Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal del Hater. En esta ocasión vamos a hablar del siguiente álbum de estudio de la banda Rifflord. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté en este nuevo video, esta nueva reseña, vamos a hablar del próximo álbum de estudio de la banda Rifflord. Este trabajo que lleva por título 39 Serpent Power. 39 Serpent Power va a salir a la venta con fecha del 21 de junio y lo va a hacer a través del sello Ripple Music. Antes de continuar y como siempre les hago la invitación a que si aún no se han unido a la horda haters, pues los invitamos a que se suscriban, también que den like, que comenten y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia para así poder difundir más la cultura de la música pesada que tanto amamos. También no se olviden, ya estamos en Instagram, en esta cuenta, así es que vayan a esa red social, denos seguir y también pueden interactuar con nosotros. Ahí estamos subiendo constantemente teasers, noticias, también shorts, reels, varios contenidos. Además de los que encuentran aquí en el canal de YouTube, también van a encontrar contenido distinto en nuestra cuenta de Instagram. Así es que no se olviden de suscribirse aquí en YouTube y seguirnos en Instagram. Muchas gracias de antemano haters. Volviendo a nuestra reseña, para los que hasta este momento no hayan escuchado a Rifflord, pues un poco de contexto, es una banda esencialmente de stoner metal con elementos de doom metal. La banda es oriunda de Six Falls en South Dakota, Estados Unidos de Norteamérica. Su fundación data del año 2007 y actualmente está conformada por Wyatt Bronk en el bajo y la voz, Douglas Jennings Barrett en la batería, Tori Jean Stoddart en el teclado, Samon Hayes en la guitarra y por Dustin Veino también en la guitarra. Este es el tercer álbum de estudio que lanzará la banda y es su primero a través del sello Ripple Music. Hace algunas semanas, tal vez meses, el sello anunció que estaba firmando a la banda bajo el sello de Ripple Music y pues ya tenemos en este mes de junio su primer lanzamiento. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este nuevo álbum de Rifflord, vamos a comenzar como siempre por lo positivo y comenzaré destacando lo obvio, creo. Los riffs, claro está. De verdad, me encantó el trabajo en esa área de la creación de la banda. Ellos mismos lo dicen en sus perfiles de las redes sociales. Nosotros hacemos riffs y en este nuevo álbum, tanto como en sus dos trabajos anteriores y también en los singles y otros lanzamientos que han tenido, queda nuevamente demostrado que es 100% la verdad. La intensidad que poseen se fusiona de manera potente y natural con lo melódico, dando a todos los riffs cierto dejo frenético que invita a matear locamente como en rolas como Ohm Ripper. También he de decir que no cometieron la pendejada de separar la rola inicial en dos tracks para hacer de uno un intro. La belleza instrumental cinemática del primer minuto y fracción de la rola se funde perfectamente al calor de su propia melodía hasta mostrarnos las gruesas entrañas y huesos de los riffs en Serpent Power. La voz es potente y con una buena calidad interpretativa. Tiene muchísima fuerza, siempre con una inspiración, algún dejo de interpretaciones que me hacen recordar al dios Lemmy, ese tipo de voz que es gruesa, rasposa, potente, que sale de las entrañas, pero que también con todo y eso tiene mucha capacidad de ser matizada y de proyectar sentimientos más allá de coraje o de fuerza o de enojo. Tiene un buen manejo de su voz y esto le permite entregarnos una buena interpretación a lo largo de las ocho canciones que conforman este material. También voy a destacar que los solos tienen un balance exquisito entre lo melódico y lo técnico, cosa que creo son elementos fundamentales para que sea un gran solo. Están presentes en este trabajo en prácticamente la totalidad de las rolas. Creo que en ninguna canción los solos ni los leads se llegan a desequilibrar en favor de uno de esos aspectos, lo cual pues está bastante chido porque también tienen una muy buena dosis de técnica, una muy buena dosis de melodías, un chingo de feeling y en el momento en el que aparecen simplemente hacen que las rolas erupcionen. También he de destacar el buen manejo que tienen de los cambios de ritmo. Hacen que el trabajo adquiera pues textura y robustez, además de que se diversifica de manera natural y funcional la dinámica de cada rola y por ende pues de todo el álbum. También hay que destacar que por mucho que el estilo de la banda se recarga de manera clara y primordialmente en las cuerdas del bajo y de la guitarra, eso no significa que Douglas Jennings Barrett se duerma en sus laureles. Todo lo contrario, este camarada aceptó el reto de estar a la altura de sus compañeros y nos entrega una interpretación pues hasta cierto punto atípica del subgénero en donde la batería está ahí arriba en cuestiones de protagonismo con los riffs de la guitarra y el bajo. Tiene un doble pedal apasionante y vertiginoso en Serpent Power, potencia y dinamismo en rolas como LM308 y sensibilidad y atmósfera en rolas como Blessed Life. También he de destacar que el trabajo tiene una rica diversidad de ambientes, de intensidades, colores y tonalidades, lo cual lo mantiene interesante durante su totalidad, ofreciéndonos palizas de distintas velocidades y texturas, ya que pueden venir de los riffs, de la base rítmica, de la intensidad vocal, el tiempo, la atmósfera o en el mejor de los casos que sea una paliza integral y te caigan de todos lados. Y por último, haters, he de destacar la energía y el feeling. Ya saben que el feeling para mí es lo más importante en un trabajo y pues la energía y el feeling de todo el álbum es algo que se experimenta no solo con los oídos, se siente en la piel y en la respiración. Es vigorizante, algo que traspasa las paredes y que transforma cada objeto en la habitación en unas bombas de tiempo que van estallando con cada nuevo riff que sale del cofre de sorpresas que es cada rola del álbum. En cuanto a lo negativo, haters, por mucho que me ha encantado este material, sí hay algunas cositas que debo decir. Por ejemplo, que en algunas rolas, como una que me gustó mucho, pero hay que decirlo, Serpent Power, por mucho que el ritmo y la melodía de las letras y la voz sean pulverizantes, se abusa de la simpleza de las letras y se cae en una repetición constante que pudo ser fácilmente evitada. No me maninterpreten, las letras pues no son malas. De hecho, son letras bastante buenas, pero es muy poquito para tanta canción. Si les hace falta más trabajo como para estar a la altura de todos los demás elementos del álbum. También he de decir que necesito escuchar más participación por parte de los teclados, que no sea solo un elemento ornamental para el sonido de la banda y también para su imagen. Y por último, he de decir que la verdad la portada me quedó a deber, aunque sinceramente no estoy seguro de entenderla por completo. No creo que sea así de compleja, pero simplemente creo que no conecto yo lo musical con la portada al 100%. Pero pues igual para un trabajo que suena así, merecía algo de verdad una portada épica. Y esta portada pues simplemente no lo es. En conclusión, haters, en este trabajo Rifflord, pues realmente me sonaron a un híbrido entre las mejores y más pesadas épocas de Black Label Society y con el espíritu libre y la sensibilidad de una banda como Liner Skinner, ambas en esteroides. Sin duda alguna, este es el mejor álbum que Rifflord ha sacado a la fecha y creo que es la magia de trabajar en Ripple Music. Cuando las bandas pasan por ese sello, algo despierta en ellas que las hace crear música de otro nivel, con una intensidad así y esa calidad y capacidad de crear desde los pies bien plantados en la tierra, pasando por las entrañas y el corazón y saliendo como rayos láser por los ojos, por la boca y por los dedos, no tengan una sola duda de que esta banda se postula a cargar el estandarte del Stoner y el Doom por muchos años. Solo les hace falta que la trayectoria mencionada roce un poco más el cerebro para dar letras que estén al nivel de todo lo demás. Un álbum 100% certificado hater. En cuanto a las canciones destacadas de este material, voy a destacar 7 rolas hater, prácticamente casi todo el trabajo, pero la verdad se lo merecen. La primera es la que abre el álbum y el sencillo que ya lanzaron hasta el momento de la grabación de este video que es Serpent Power, Om Reaper, Blessed Life, LM308, Church Kiss, Hove y Tumbleweed. Esas son las 7 rolas que a mí me agradaron más de este trabajo. Se las recomiendo toditas, de verdad, cuando tengan oportunidad, escúchense el álbum de inicio a fin. Y en cuanto a las ediciones disponibles de este material, haters, como siempre va a salir en su edición digital, ya saben, en la descripción dejo los links correspondientes al lanzamiento para que vayan a echarle una escuchada a lo que ya está disponible en estos momentos y cuando salga el trabajo puedan escuchar la totalidad de él mismo. También saldrá a la venta en su edición de Digipack de 4 paneles y también saldrá en ediciones de vinilo. Saldrá una edición de vinilo clear limitado a 19 piezas, nada más una edición ultra limitada y también saldrá en su edición Marble Cherry Red limitada a 200 piezas. En cuanto a la calificación que le vamos a dar a este tercer álbum de estudio de Rifflord titulado 39 Serpent Power, le vamos a otorgar un 9.8. Así es que haters, esa es mi opinión, mis comentarios sobre 39 Serpent Power, el nuevo próximo álbum de estudio de Rifflord a través de Ripple Music el 21 de junio. Entonces espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y el sello consumiendo y escuchando solamente el material de sus fuentes oficiales. Nos estamos viendo en el siguiente video. Haters, por favor, cuídense mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!